que fue un paréntesis de tres décadas. Hoy el pueblo argentino tiene una nueva oportunidad. Hoy el pueblo argentino se ganó el derecho a tener en la Casa Rosada a un presidente y a una vicepresidenta que surgen de la entraña de nuestro pueblo. Y nos ganamos ese derecho porque fuimos capaces de hacer dos cosas. La primera, el movimiento social en la Argentina no agachó la cabeza, no se resignó, estuvo en la calle todas las veces que había que estarlo. Y ese movimiento social tuvo un eje, el movimiento sindical argentino. Y ahí estuvimos juntos, la CTA, con los compañeros y compañeras de la CGT, con los dirigentes y las organizaciones que entendieron, igual que nosotros, que cuando los derechos de los jubilados son arrebatados, cuando los trabajadores y las trabajadoras son utilizados como un felpudo de los poderosos, el único lugar para estar en la calle y la única razón es recuperar la justicia social, las banderas de la solidaridad, la producción, el trabajo digno. Por eso están acá, estos compañeros que representan aquellos con los que estuvimos luchando juntos, los de las regionales de la CGT. Esa fue una de las razones que nos permiten estar en camino de recuperar, a través del voto popular, un gobierno surgido de la voluntad de nuestro pueblo. La otra razón fue que fuimos capaces de construir la unidad cuando habían intervenido el partido justicialista. Lo recuperamos y se conformó una mesa de unidad, y a la mesa de acción política. Yo quiero pedir un aplauso para un compañero que hoy no pudo venir, el compañero José Luis Gioja, presidente del partido justicialista. Y en esa mesa de acción política estuvimos todos y todas. Teníamos el deber de demostrar que el partido justicialista no era un terreno baldío, no era una casa abandonada, es el instrumento que le permitió a nuestro pueblo, década tras década, mantener la esperanza, mantener la convicción. y fuimos capaces de construir esa unidad. Porque hubo una mujer que vino a la mesa de acción política y vino al partido justicialista, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. en una reunión que para todos nosotros significó cerrar toda una etapa. y Cristina nos dijo, estaba también Alberto, hace falta unidad para poder ganar la elección que viene, pero hace falta mucha más unidad para poder gobernar un país que va a quedar destruido, endeudado, empobrecido, con desempleo. hay que ir por esa unidad. Y fuimos capaces de hacerlo. Y hoy lo tenemos acá sentado. Alberto, a Máximo, a Verónica, a Facundo, por ahí lo vi, a Felipe, a todos estos compañeros con los que compartimos la banca. La unidad nos permitió, junto con la lucha del movimiento social, esta nueva oportunidad que nos vamos a dar y que va a ser que el 27 de octubre la avalancha de votos de los que queremos trabajo, de los que queremos justicia social, escuela pública, derechos humanos, concordia entre los argentinos sea capaz de demostrar que somos mayoría los que decimos sí a una argentina que esté de pie, sí a una argentina con justicia, sí a una argentina con trabajo. y estamos acá en la luz justamente porque hay un compañero que fue uno de los baluartes de la CTA desde el primer día y que ahora lo tenemos como candidato a intendente acá en este distrito el compañero Bernardo de Petri. y que lindo, que lindo que va a ser venir a la luz y saber que un compañero que empezó siendo minero allá allá en la mina del río Turbio es intendente de un distrito que tiene esta tradición que tiene la luz para el peronismo. Y veo acá a la compañera Marciota que va a ser quien represente nuestra fórmula y veo acá a los queridos compañeros intendentes y dirigentes sindicales y compañeros diputados y diputadas y compañeros de los países hermanos que han venido porque tenemos 15 delegaciones internacionales acompañando este acto al compañero al compañero Víctor Váez de la Confederación Sindical Internacional al compañero Rafael Freire de la Confederación Sindical de las Américas y queríamos ante ellos y ante nuestros hermanos de la CGT Víctor Santa María Paco Manrique Pablo Moyano Hugo Pito Cayo gran compañero con el compañero Sergio Palazzo que estuvimos en aquel campamento con el gringo Amichetti con Omar Plaini con el que alguna vez nos animamos a imaginar que esto podía pasar delante de todos ellos quiero poner a consideración del plenario nacional de la CTA la siguiente moción que hay que votarla con el cerebro pero hay que votarla con el corazón aportar al fortalecimiento de la unidad del campo popular y de la lucha de la clase trabajadora que venimos impulsando en todo el país dando mandato a la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA de los trabajadores para iniciar el proceso de unificación con la CGT los compañeros y compañeras vamos a interpretar esto como el preludio del que viene los que estén por la afirmativa moción de unidad con la CGT levanten la mano compañeras y compañeros gracias votos por la negativa abstenciones por unanimidad la CTA se encamina hacia la unidad de la clase trabajadora argentina con la CGT momento 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 histórico que se encamina que se encamina la CTA se encamina la CTA de la clase de la clase Quiero expresar, lo dije hoy en el informe al iniciar el Congreso, más temprano, el día que decidimos que había que salir a la calle y no había pasado, creo, una semana de la asunción del actual presidente ante los despidos en el Centro Cultural Kirchner, ante la represión a los municipales de La Plata, ese día, después de mucho tiempo, hablamos con un compañero y volvimos a abrazarnos y a decidir que íbamos a estar de nuevo en la calle. Está acá el compañero Pablo Michelli, compañero Pablo, con todo el respeto y con toda la consideración de la lucha que compartimos. Y ahora vienen dos votaciones, una es dar mandato a nuestra central para ser parte de la refundación del contrato social, como lo denomina la Confederación Sindical Internacional, para ser parte de la convocatoria al diálogo para que en Argentina seamos los que queremos trabajar, los que quieren producir, los que quieren que haya ciencia y tecnología, escuela pública, los que se junten a definir los pasos a dar. Los que estén por la afirmativa para dar mandato, para ir a la concertación social, levanten la mano, compañero. Bien, gracias. Votos por la negativa, no hay abstenciones, por unanimidad, hacia la esperanza. Y por último, compañeras y compañeros, porque independencia de clase, autonomía de clase, no es neutralidad, y mucho menos cuando hay dos proyectos en pugna, uno antipopular, que nos decía hay que borrar de raíz lo que se hizo en los últimos 70 años, hablando del peronismo, del movimiento popular, y cuando el otro es el proyecto de una especie de casta financiera que endeudó y fugó capitales, cuando los proyectos en pugna son eso, no hay neutralidad posible, desde la independencia de clase, pero con el compromiso político de ser parte de la construcción de un tiempo nuevo de esperanza de trabajo, someto a votación el apoyo a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández. Compañeros y compañeras, en resolución del Congreso, administrar para que en octubre el triunfo popular sea total. Gracias y fuerza. Una vez más, los trabajadores y trabajadoras de la patria haciendo historia una jornada inolvidable, un momento inolvidable, compañeros, compañeras, que vamos a enumerar ahora sí en el video que vamos a compartirles.